He roto corazones, no con intención Hice lo que se siente, a mí ya me tocó No querer levantarme, no parar de llorar Y auto pedirme perdón Dicen que no volverá a pasarme Pero si me pasa, mejor prepararme Pa' que caiga el cielo encima O pa' cambiarnos la vida Yo, ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola y acompañada No quiero, no me quieres, como quiero que me quieras Hoy termina la condena, me divierte, me invito a ser el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo soy de aquí y tú eres de aquí y tú eres de allá Lo diré en inglés y me entenderás Coco con canela, perfumada, escapé, no sé qué quieres, vengo en moto Soy una mami y si hay un día, hoy es ese día Para hacer y cambiar o no hacer y disfrazar Yo ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola y acompañada Yo no veo telenovelas porque así no es la vida Quiero un final feliz pero no el mismo que te pintan Caerme, levantarme, arrepentirme Quiero aprender a enamorarte cada día Diferente Incuerente Tal vez tú no seas el amor de mi vida O tal vez te deje el resto de mis días Yo ya conozco este corazón Y sabe que no duele el amor Dime si lo quieres o no Ya tienes la invitación Pero si tú no estás, pues todo bien Y si estás, está bien también Yo no necesito guardaespaldas Me siento igual de bien estando sola y acompañada Me siento igual de bien estando sola y acompañada ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias.